¡Claro que sí! ¿Por qué? ¿Por la cartera? Nada, es que... nunca había visto algo así, eso es todo ¿El bosque? Sí, nunca había paseado por el bosque, mola bastante Bueno, pues los vamos a dejar aquí Pues ya estamos de vuelta, los dejé aquí el otro día Y vamos a ver que solo tengo un ratito Me gustaría traer muchísimos más capítulos Si estaba a la altura, ¿por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor Chica, no te enfades, pero para empezar La probabilidad de que tu amiga sobreviviera no era demasiado alta No importa Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza Créeme Ojalá hubiera otra opción Que bueno, que me gustaría traeros más capítulos de The Love of Dudes Pero... Trabajo mucho, llego muy tarde a casa Esto requiere por lo menos un par de horas para grabar unas cuantas horitas Y así tener varios capítulos Y luego una hora por lo menos para ir renderizando los vídeos Porque lo divido en unos 15, 20 minutitos Más o menos que yo veo así que puede durar un capítulo Porque en verdad los capítulos duran una hora Pero me da cosa subirlo de media hora Porque pocos lo veríais Y 15 minutos se hace más o menos Y lo puedo dividir en capítulos como yo creo, ¿no? El cargamento y esas cosas que he ido subiendo, ¿no? El ayuntamiento y demás Se hace más o menos verlo Y más fácil ¿Y por qué no uso una daga, tío? Por aquí no se va a joder Y bueno, pues ese es el motivo por el que no traigo mucho Entonces si tengo media hora He llegado Sí, es fácil por aquí Si no, si he llegado de trabajar Y tengo media hora Una hora Pues medio para grabar algo Y medio para renderizar Muy bien Tengo un 17 que también he probado Oh Cógelo, cógelo Eh, una nueva arma ya podemos inventar Míralo Sí Eso te mola, ¿eh? No llegas, tío, qué pena Que... Bueno, eso Que he probado el modo online La verdad que me ha sorprendido Me ha gustado Es un poco al un charter Pero... Mierda Muchísimo mejor Sí, por aquí tampoco Ajá Aquí te veo Y no sé si lo que he hecho Colocar No sé si lo que he hecho online Me cuenta para el modo campaña Porque me parecía que me contaba A ver En los clics No, sigo teniendo 15 clics Entonces no Todo lo que he cogido online No sirve para nada Pero la verdad que me ha sorprendido mucho Porque... Aunque te maten Si has conseguido Cintas Tijeras O lo que sea Las has conseguido Con tu anterior vida La sigues manteniendo Y si has conseguido un martillo O un arma La sigues manteniendo Un arma blanca Me refiero ¿Qué haces, tío? Si ya las colocas Para que las coges Me parece que me va a hacer falta La tabla otra vez, ¿no? Pero... Nunca había estado aquí en persona ¿Y ese humo? Espero que sea él Bueno Vamos a comprobarlo Vale, venga Yo Nada Ningún material para recoger Aquí hay algo Míralo Bueno, me llevo un ladrillo Uf, estoy bastante escaso, ¿eh? Anda, mira Ah, no, eso lo costó Molo todo, digo Anda, ahora puedo llevar Botella y el ladrillo No, no No Y si quiero coger Eso es Si quiero coger esto Solo espero que dure más Que el anterior No hay nada Aquí abajo Tú ve con cuidado Es una buena caída Es una buena caída Y yo me tiro de cabeza Aquí estaba viendo cosas brillar Bueno, una botella, tío No me... Mira, encima es que es justo por ahí ¿Eh? ¿Esto se puede tirar? Vamos a ver si hay cosas dentro Nada Botella Es por abajo Venga, tío Necesito materiales Que estoy frito Un poco de munición O algo Eh Esto porquería Coño Qué puntazo, ¿no? Venga Sí, osito Tú me has dicho Que todos los cajones Como es apocalíptico De esto Eh... Que me trabo Ah, bueno Qué bien Que esa ap... Cap Yo como... Me trabo Que no me sale Apocalíptico Yo No me sale Tengo el labio dormido El labio inferior Porque vengo del dentista también Apocalíptico, tío Ahora Sí, bueno Ah, recordatorio Recorre más pastillas A ver si puedo conseguir un poco de munición Ahí está Solo tres semanas De test De test Precisamente de test De la que ha muerto Qué coincidencia Una nota de ella Bueno Sobre ella Estoy lleno Venga Hora de... Hora de crafting Que creamos Mejora de combate No No tengo un arma de cuerpo Cuervo va a mejorar Por nada Nos queremos otra daga Hora Y me llevo un cachito De... Tierra Uh Este sitio es una mina También al jugar online Solo están disponibles Las armas Para ponértelas En tu clase Que tú mismo creas Las que has desbloqueado En el modo campaña No hay más ¡Hostia! Sin palabras Sin palabras Que asco No recordaba esto Tío Mierda Otras Cagan Prima Una puta Toma 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 Ah, me voy a ir todo adentro Por aquí Ah, me he tallado los cuchillos tontamente, tío Cabrones Qué bichos es esto ¿Estás bien? Venga, a ver si... Que va, bueno, esto está predefinido Bueno, vemos hasta como antes Vámonos Espérate Ah, no, coño, si por ahí puedo bajar, hombre Mira, otra barra Esa sí la puedo mejorar si la quito de ahí Venga, sí Pero... Sale el botón ¿Cómo te impulso, niña? Te meto el palo por el culo ¿Cómo te impulso? Venga, muévete Ya... Joder, sale el botoncito arriba Venga, en vez de abajo Trae ese pie Limítate a abrirla Nada más Claro Cuidado Vale A ver Ahora que ha dado te la niña No, a ti Tachán Buen trabajo Venga, es para qué que oye esa barra, tío Eso es por si no he encontrado esta, ¿no? Como si es muy bueno y la he encontrado Vale, colega ¿Hacia dónde? Bueno, digamos que tu colega te da un coche Y entonces, ¿qué? En fin, iremos a buscar a Tommy Marlene dijo que era Tommy Y lo que es más importante Era un luciérnaga Sabrá dónde llevarte Vive lejos de aquí Por eso vamos a necesitar el coche Hostia Pues Hostia Disclin Oh Qué bueno Aquí está rana Unos gnomos Eh Aquí hay cosas Venga Servir Eso es Lleno de qué? ¿De trapo? Tengo 30 clics Ya me voy a poner otra cosa Trapito No Costé monotodo Sí, me voy a quedar un costé monotodo Por si lo necesito Si llega la oportunidad De que necesite un costé monotodo Tú, 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 tú No seas tan rápido No te pongas el costé monotodo en la mano Son gnomos Yo tenía un libro de ilustraciones de ellos Siempre me han parecido muy monos No como las atas Las atas me ponen Son feos de cojones Esto se puede abrir? Nada Poco no Este ya está liquidado Aquí hay tela, ¿eh? Para por ahora Madre mía Una casa abierta No me fiaría yo mucho De la casa abierta No veo nada No veo nada ¿Qué? Ah Te rinque ¿Qué? ¿Ya habías jugado a esto? No Pero tenía un amigo Que lo sabía todo sobre este juego Al parecer Hay un personaje Que se llama Angel Knives Que ¿Qué hacía? Te abre un agujero En el estómago Antes de arrancarte La cabeza De una patada Bueno A mí nunca me gustaron mucho Estas cosas Si no querrás que te lo arregles, ¿no? Coño Me has asustado Nada de nada Es raro, tíos Ni siquiera un bicho de estos por aquí Uh, uh, uh Munición, munición, munición Munición, munición Madre mía Estoy contando de todo Pero los clavos Para que los quiera, tío Todavía no salen Los clavos En ningún lado A ver Aguenta radio de modo de escuche No Velocidad de salvación Me interesa un enga Velocidad de ecuación Me interesa un carajo Esto sí me interesa Usa una daga Para salvarte Y evitar morir Pero si vale 75 palomos Claro, claro, claro Salud máximo Esto me interesa Vamos a ahorrar los clips Para ese No se puede abrir Me parece haber escuchado Anuchas que dores Vale, la caravana de The Walking Dead Me da que es por allí Se parece un poco, ¿no? Al loco este Al loco este de The Walking Dead Al que salvó El vaquero El policía Al principio Y le dio un rifle y demás Mira, una nota Uh, que esto ha parado Que esto ha parado Que esto ha parado Que esto ha parado Ahí, al puto club ese Que está señalando ahí Tío, qué chorra Haber me lo ha encontrado Si no, si no llega Si no llega ese por la nota Yo no sé Que esto se puede abrir Mira Eh, ala Gracias la nota Ya me sé Hasta la combinación No hace falta Ni que yo la marque Eh Ah, vale, sí Ahí es donde he matado El bicharraco este Vale Esto ha vuelto Que tiene vida, ¿eh? Solo porque estaba Esto cerrado A esto quiero ponerle Una mirilla Tío, aunque sea Ya está cargado, ¿no? Vale, perfecto Es lo que quería Cargarlo ¿Aquí se puede entrar, o qué? Sí Esto no se abre Lleno, ¿qué? ¿Trapos? Pues niña Un tocadesco Una tienda de música 40 clips Vale No tengo algo suficiente Para crear nada Y tengo trapos a tope Uh Munición de revolver Se necesita Cliente Hay cliente Trabajador Pero nada Nos piramos A ver Que aquí había cosas Cinta Lleno ¿Qué coño es eso? Es tijera Bueno, para nada Mejor para mí Creamos otras dagas Ya tenemos dos Y ya tenemos 40 No sé No sé qué coño Cogí entonces De eso No podemos pillar Vámonos Venga, niña Ya has de mirar Ya los discos Anda Que es un poco triste Que es un poco triste Venga, a ver Lleva a estar de Vivao Lo que sea Vámonos Y ya Al la patada Y vámonos Vámonos Vaca Dios Madre mía ¿Qué coño ¿Qué coño será eso? Eso Sería una de las trampas De Bill Pues un cable Climo Quizá tu amigo Es un pelín paranoico Bueno, eso es quedarse corto ¿Qué le pasa a ese tipo? Bueno Nos ayudaba a colar cosas En la ciudad ¿Sabe? ¿Cómo encontrar cosas? Ahora sí tengo el caso suficiente Me llevo este trapo Y no me voy Yo no me voy ¿Qué coña? Que los trapos están que escasean Para una vez que encuentro cosas Bueno, y es un cachito de trapo O sea, ese y el otro Hacen la mitad de uno Niña, ¿dónde estás metido? Hostia Vaya abajo ¿Qué ha hecho ahí? Yo no he ¿Qué ha hecho aquí? Gracias.